Con un fuerte aplauso a esas personas que están haciendo un gran esfuerzo por mantener a sus colaboradores en su trabajo, por mantener la empresa, por todo el esfuerzo que están haciendo. Quiero traer a mi mente una frase para la reflexión y dice así, los barcos no se hunden por el agua que les rodea, se hunden por el agua que entra en ellos. Señores jóvenes que me escuchan, no permitan que lo que nos rodea nos hunde. Somos capaces para poder salir adelante y espero que el día de hoy les pueda compartir algunas ideas, algunas estrategias que nos ayuden a salir adelante. El tema que voy a hablar es cómo mantener a los colaboradores trabajando en la contingencia. En esta ocasión, quisiera compartir cuál es el objetivo de trabajo. Y el objetivo de trabajo es distinguir en lo adverso la oportunidad para actuar a través de estrategias que faciliten el mantener al colaborador trabajando productivamente. Ante la crisis, durante la crisis, y Dios mediante, al salir de la crisis. Claro, tomando en cuenta a las autoridades de salud, las sugerencias, las recomendaciones que también nos ha dado nuestro gobierno, pero también de la Secretaría del Trabajo y, sobre todo, en este caso, de nuestra Carta Magna o de la Ley Federal del Trabajo. Entonces, sean ustedes bienvenidos. Y me parece, pues, que estamos en un terreno nuevo. Hemos salido de un estado de confort. Esta parte, que es esta situación que estamos viviendo, pues yo creo que más de alguna nos ha movido. Entonces, yo también quisiera moverlos a que salgamos de ese estado de confort todavía aún más, si tenemos un poco, y seguir adelante con una nueva visión empresarial y de servicio. ¿Qué temas quiero tratar el día de hoy? Factores críticos de éxito. El segundo son competencias y estrategias del empresario y de los colaboradores. Una parte voy a hablar de cuáles son las competencias para el empresario y cuáles serían algunas estrategias. Y lo mismo haré para los colaboradores. Cuáles serían sus competencias para estos momentos y cuáles serían también algunas estrategias que ellos pueden utilizar. Y el último punto, quise rescatar el valor de la optimización de los recursos. Tienen ustedes ahí en sus pantallas, y con esto quiero empezar, para que si tienen un lápiz, papel, me gustaría que hiciéramos un análisis, una revisión de cómo nos encontramos. Yo creo que es importante sentarme un ratito a meditar, a pensar cómo me encuentro en los cinco factores críticos, en los puntos fundamentales para todo negocio. No me dejarán mentir que todos los negocios contamos con una administración y con una dirección. Cada empresario, cada jefe, cada supervisor necesita dirigir parte del negocio que les he encomendado o todo el negocio. Entonces, vamos a hacer algunos cuestionamientos para que cada uno de ustedes pueda calificarse del 1 al 10. ¿Cuál es el objetivo? Solamente identificar de una manera ligera, sencilla, cómo te encuentras en cada una de las áreas de tu empresa. De igual manera, vamos a revisar cómo nos encontramos en la parte comercial. Sabemos ahorita que tenemos restricción para algunos negocios, sin embargo, pues nos interesa saber cómo te encuentras y si tu modelo actual de negocio es el adecuado o tendrías que modificarlo. Por otra parte, tenemos la parte de recursos humanos, la parte fundamental, porque el fuerte de todos nuestros negocios es nuestra gente. Entonces, cómo tratarla, cómo hacerla sentir, cómo manejar esa cercanía con ellos, cómo decirle aquí estoy y en qué te puedo orientar también. Y también marcar alineamientos de trabajo en su momento. Entonces, el otro punto es los procesos operativos con que cuenta la empresa, pero también tu parte contable, tu parte fiscal, tu parte financiera, que seguramente en estos momentos muchos de nosotros tenemos alguna preocupación. Entonces, si estamos preparados con nuestra hoja y papel, analicemos y califiquémonos del 1 al 10 en el primer punto, la administración y dirección. Te quisiera hacer reflexionar acerca de si tu liderazgo es visible. Te estás dejando ver con las personas que te rodean, con las personas que tienes al lado, con las personas que tienes aquí al frente. ¿Tu liderazgo es visible? ¿Estás delegando y estás confiando en lo que delegas? ¿Identifica los nuevos escenarios para planear? ¿Estás siendo flexible? ¿Te estás buscando cómo adaptarte a esta circunstancia? ¿Estás trabajando con tu inteligencia emocional? Porque qué barbaridad. Considero que en este momento nuestra parte emocional es fundamental. ¿Cómo estás manejando la rabia, quizás el miedo, tus temores, pero también tus momentos a lo mejor de angustia o de tristeza? Se vale expresarlos también, pero también ponerlos en su lugar cuando sea necesario. Por otra parte, entrena tu conocimiento tecnológico. ¿Sabrás que para mí es la primera vez que estoy aquí frente a las cámaras? Pues también me estoy ensayando. También necesito entrenarme. Y también si quiero tener reuniones de trabajo con mis colaboradores, necesito aprender a utilizar las diferentes herramientas tecnológicas. Y bueno, ¿cómo está en esta parte de administración y dirección si le das un trato digno y ético a todos los acuerdos que tomas y con todas las personas que tú te relacionas? Ahí te dejo solo algunas ideas. Seguramente tú tienes más, pero vale la pena que empecemos por lo menos con estas ideas. Vamos revisando la parte comercial. Te invito a que revises cómo estás protegiendo a tus clientes y proveedores. Si por lo menos estás teniendo un contacto con ellos para decirte, ¡hey! Aquí estoy. ¿En qué te puedo servir? ¿Cómo vas? ¿Cómo te encuentras? ¿En qué te ayudo? Pero también revisa cómo está en este momento tu modelo de negocio. Si estás tú enfocado también al bienestar humano. Es decir, el bienestar de tus clientes, el bienestar de tus proveedores y de todas aquellas personas que hacen factible el que viva un negocio. Aún en esta circunstancia. También es necesario ver también de qué forma o qué estrategias, si estás utilizándolas ahorita, cuáles están funcionando más para poder mantener la relación con tus clientes. Y ojo, aquí hablo de dos tipos de clientes, porque recordarás que hay un marketing, pero también hay un marketing al interior de la empresa. ¿Cómo me estoy dejando ver y qué impresión estoy dejando? Ahí te dejo solo algunas ideas, señor, señora, empresario, colaborador que me esté escuchando. Vamos a la parte de recursos humanos. ¿Por qué seguir trabajando en esta empresa? A ver, tu empresa a la que tú perteneces, ¿por qué yo voy a seguir trabajando en ella? ¿Qué me estás ofreciendo? ¿Qué me estás de alguna manera promoviendo? ¿Cómo me estás tratando como para que yo siga siendo un colaborador tuyo? Evalúa lo que hacen. Es importante que evalúes, pero también que retroalimentes, que des feedback. Tus colaboradores, ¿cómo trabajan? ¿Los conoces? ¿Sabes cuáles son sus talentos? ¿Qué les apasiona? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Saben trabajar en equipo? Hoy hablamos de trabajar en equipo en forma virtual. También, ¿quién de ellos es resiliente? ¿Quién es más susceptible? ¿Más sensible? O también si son respetuosos y responsables. También tienes muy claras cuáles son las funciones, cuáles son sus deberes, cuáles son sus tareas. ¿Tienen claro cuáles son sus indicadores? ¿Ellos saben qué esperan de ti? Pues ahí tienen algunas ideas para que empecemos a revisar. Por otro lado, tenemos la parte contable, fiscal, financiera. Seguramente debes estar muy apoyado de tu abogado laboral o de tu fiscalista o de la persona especializada en cuestiones contables. Porque es importante que te asesoren. Pero, ¿cómo están tus presupuestos? ¿Cómo estás manejando tu línea de crédito, tus aspectos legales, tus aspectos fiscales? ¿Estás manejando de forma planeada tus pagos, planeados, diferidos, tu flujo de efectivo? ¿Qué negociaciones financieras estás haciendo? O a lo mejor todavía no lo estás haciendo. ¿Cómo va tu recuperación de cartera? ¿Cumplir con tus obligaciones tributarias? Tú sabes que eso es fundamental. Por lo menos que eso nos permita dormir lo más tranquilo posible. ¿Cómo te encuentras en esa parte contable? Y por último, tus procesos operativos. Es necesario y es indispensable revisar el manejo de tu tecnología para tus procesos. Pero te invito a revisar tus procedimientos actuales, pero también tus instructivos de trabajo. A revisar cómo se encuentra tu almacén. ¿Qué mantenimiento requiere en este momento del almacén? Si es que tengo producto que no se está moviendo. ¿Qué movimiento físico lo estoy dando? Revisa, dale mantenimiento. Porque no sabemos si pueda echarse a perder algún producto y que a lo mejor lo estoy olvidando. Y por otro lado, ¿cómo es tu proceso de servicio? Con estos cinco elementos quisiera que tú te calificaras. No te voy a preguntar cuánto sacaste, pero tú me gustaría que lo pilotearas con tus colaboradores. Seguramente ellos también te darán alguna idea de cómo se encuentran, pero no solamente de cómo se encuentran, sino no. ¿Cómo quieren caminar de hoy en adelante? Ya no tú solo. Tómalos en cuenta. Seguramente hay algunos empresarios que sí se acercan de profesionales, de consultores, de personas que trabajamos en muchos lugares. Aquí, por ejemplo, en Cámara, nuestro presidente se ocupa mucho de nosotros, nos atiende como socios, está al pendiente. Nuestro vicepresidente de secciones. Y ya no se diga Sefor, que también está atento a saber qué necesitamos de incapacitación para poder dar respuesta oportuna a las necesidades que tengan sus socios. Por eso hoy quiero también hablarte de qué competencias el empresario considero que debe tener. Una competencia que es cuando una persona tiene el conocimiento, tiene la habilidad, tiene las actitudes y los valores para poder desempeñar una función. Entonces, solamente escogí tres, pero de ahí haya una división. Seguramente tú lo estás viendo en la presentación, pero en cuanto a las directivas, te quiero decir que es importante que aprendas a manejar la incertidumbre, que aprendas la competencia de la toma de decisiones, de una visión estratégica, de una perspectiva financiera y de una gestión de riesgo. Puedes revisar, consultar a qué se refiere cada una de estas competencias o aquí mismo en Sefor, cuando tengas oportunidad, puedes venir y podemos darte ese apoyo. Por otro lado, tenemos las técnicas operativas. El manejo de la tecnología, como bien te comentaba hace un momento, el cómo generar reuniones efectivas de trabajo, ¿sabes qué? También es importante saber cómo negociar. A veces podemos caer en la tentación de ganar-perder. Creo que ahorita, hablando humanamente, es importante y que es saludable tanto para el otro como para ti el ganar-ganar. Y por otro lado, estar orientado al servicio, o sea, como una competencia, que esté orientada a servir. Acuérdate que el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y es importante cuidar la calidad. Si yo no doy calidad en lo que hago, seguramente, más de alguna persona, pues, no lo va a querer o va a buscar otras opciones. Y, de igual manera, qué empresario, qué colaborador, pues, no debe estar orientado a resultados. Entonces, vale la pena que revises estas competencias. Hay de otro tipo. Y, como vas observando, en la primera, tiene que ver con los conocimientos que requiero. En la segunda, con las habilidades que requiero. Y en la tercera, con la parte afectiva, con la parte humana. Y le he llamado competencias de relación. Estas tienen que ver con aprender a trabajar en forma colaborativa y con interacciones efectivas. Considero que aquí el tiempo es muy valioso para esas interacciones. La comunicación verbal, escrita, comunicación asertiva, la comunicación afectiva. Es decir, cómo le hablo a las personas. Cómo las hago sentir a las personas. Y la otra, la compatibilidad emocional. Cómo te sientes el día de hoy. Cómo me siento yo. Pero también, cómo hago sentir a otras personas. Y, bueno, con esto, ¿cuál es tu objetivo empresarial? Yo aquí les puse una idea, pero obviamente no es la única. Seguramente cada quien, de acuerdo a cómo haya tenido su evaluación de los cinco factores de la empresa, pues va a tener un resultado. Entonces, ¿cuál es tu objetivo? ¿Tu objetivo es la reactivación? ¿Tu objetivo es asegurar la vida digna y salud organizacional y de tu personal? ¿Tu objetivo es de posicionamiento? ¿Tu objetivo es de rentabilidad? ¿Cuál es? Tú lo decides. Acuérdate que si marcas rumbo, entonces tienes un camino amarillo que seguir. Ahora hablemos de la estrategia. ¿Qué estrategias puedes utilizar a nivel organizacional? Aquí, si ustedes observan, hay dos líneas. Una amarilla y una verde. La amarilla significa que es en este momento que nos encontramos ante esta contingencia. Y la verde son acciones que podríamos realizar después de la contingencia. Te comparto. Son solamente algunas ideas. La primera, entonces, es establece tus objetivos como líder. Es importante que te mantengas tu informado para que mantengas informado a los demás. Además, acuérdate del FODA. Seguramente lo has hecho 80,000 veces. Pues que sea la 80,000 una. Que la vuelvas a hacer. Pero hazla tú en lo particular, pero igual con tus colaboradores. Y que ellos, que te puedan dar ideas. Y que hagan un solo FODA organizacional para que puedas hacer una nueva planeación. Mantén esa comunicación. Busca nuevas formas de trabajar y, ojo, estilos de supervisar. Tú sabes que hay personas que somos muy buenas para el home office. Hay algunas otras que no. Tenemos diferentes personalidades. Entonces, ¿qué vas a hacer con unos y con otros? Acuérdate que no todos van a requerir una supervisión centralizada. Generar también un programa de capacitación para ellos. Una capacitación virtual como esta, la que está ofreciendo en este momento Cámara. Generar confianza, generar empatía. Pero también respetar los horarios y la intimidad. Muchos colaboradores se pueden, no sé, están en su casa y de repente se te viene una idea a las 10 de la noche y tú los buscas. Yo te preguntaría, ¿es horario de trabajo? ¿No es horario de trabajo? ¿En qué otro momento lo puedo hacer? ¿Esto puede esperar? ¿Es de vida o muerte? Entonces, tú pregúntalo para que puedas tú como líder, pues también se te respete también a ti en lo particular. Y bueno, la gestión de todo lo que es la tecnología de la información, sobre todo para tu campo laboral. ¿Y qué les diríamos a los colaboradores? Pues que acepten la capacitación virtual, que entreguen los reportes cuando tú los hayas solicitado, que también hagan su foda personal y cómo alinearse. Hacer equipo virtual. ¿Por qué no poner fotos? A ver, aquí estoy yo, hacer un collage de imágenes. A ver, ¿cómo te ha ido? Cuéntame tu historia. Y eso hace que el ambiente laboral, desde donde estén, esté agradable, esté adecuado. Cumplir con las ventas de home office. O sea, si la persona no sabe qué hacer, ni cuánto se espera de la persona, entonces, pues lo que haga es bueno. Y no se te olvide, escuchar. Y ojo, fíjate cómo me pongo. Escuchar con las manos. Es decir, deja todo para poder escuchar las necesidades de tus colaboradores, pero también de tus clientes. Quizás ahorita tengan muchas dudas, cómo le hago, sería la pregunta. Y de qué manera lo hago, cuándo es posible que lo haga. Te has vuelto a lo mejor asesor. Entonces, tu colaborador, es importante que tú empieces a desarrollar otras habilidades. ¿Qué me gustaría que hiciéramos después de? Pues me gustaría que como líderes, brindar, brincar el bache. Brindar apoyo diferente. ¿Y qué quiero decir con brincar el bache? O sea, hay quienes nos podemos quedar estancados, atascados. No, o sea, atrévete a dar el salto. Brinca esta brecha. Pero también, busca cómo hacer un nuevo modelo de negocio. Haz una reunión de evaluación y de feedback con tus colaboradores. ¿Cómo les fue? ¿Cómo se sintieron durante toda esta situación que vivieron? ¿A quién voy a darle reconocimiento por la forma en cómo trabajó? ¿A quién le voy a dar una retroalimentación de cómo me gustaría que siguiera trabajando? ¿Cómo hacer también actualizaciones en su caso y si es necesario, en el reglamento interior o en los contratos laborales? Porque a lo mejor a un colaborador ya le va a gustar mejor trabajar desde su casa y se ve que todavía es como mucho más, más atractivo, más productivo, está con su familia, hay menos gastos. Bueno, valora esta parte también. Y en cuanto a los colaboradores, pues también ellos presenten estrategias. Dicen que escuchar la voz del pueblo es la voz de Dios. Ellos muchas veces nos dan respuestas que a lo mejor a ti no se te ocurre. Potenciar sus competencias. ¿De qué aprendimos con esta situación que se está viviendo? Tener una visión de la aquí y el ahora. Porque si me voy al atrás, pues quizás no tenga mucho sentido. Solamente como que aprendí, únicamente. Disciplina y responsabilidad. Y lograr sentirme parte de la empresa. Es aplaudir a la empresa que siguió con vida y que me sigue dando trabajo. Y que me sigue dando la oportunidad de poner en juego todo mi talento. Pero también haz propuestas de valor, comprometete y también acuérdate, compromiso, palabra dada, palabra cumplida. Y proactivo. No esperes que el otro haga. Tú puedes hacerlo, querido colaborador. Esto es con la finalidad de que empieces a visualizar durante la contingencia que hago. Y después de la contingencia, ¿qué puedo hacer? Aquí te pongo una lámina con algunas ideas, con algunas sugerencias que ya mencioné. Y a manera de síntesis, a manera de resumen. Acciones durante la contingencia, home office. Disciplina es tu reto. Tanto a ti como empresario, pero también como colaborador. Por favor. Comunicación. Comunicación afectiva, asertiva. En reuniones remotas. Reportes de trabajo. Que esté finjado en la confianza. Acuérdate que la confianza es un pilar muy fuerte de la autoestima. Horarios productivos y también de respeto. Pero es importante que tengas metas claras. Y aquí viene una palabra que a lo mejor ustedes ya han visto este libro. Que tiene que ver con la nevera vacía. Un poquito más adelante te lo quiero compartir. Y acciones después de la contingencia. Bueno, te mencionabas una evaluación de desempeño. Tu planeación estratégica. Da reconocimiento laboral. Pero también haz contratos laborales. Es decir, en qué condiciones de trabajo se van a hacer. Habrá alguna modificación que hacer. Solamente tú revísalo. Tu gestión tecnológica. Brincar el bache. Nuevos modelos de negocio. Y revisar también tus condiciones de trabajo. Creo que todo esto que estamos viviendo. Nos permite ver el qué hacer y cómo hacerlo mejor. Y me voy a una segunda estrategia. Donde es importante, señores. Establecer las políticas, las reglas y los lineamientos para un trabajo remoto. Políticas como el uso de la tecnología. Políticas como el respeto a la filosofía, los objetivos y las metas. La protección a los equipos, pero también a los datos, a la información que se maneja. Está a distancia. Tú sabes de qué manera lograr ganar esa confianza para que tus datos sean respetados. Es importante también las reglas. Qué horarios de labores va a tener. Y evita distracciones, reportes, la entrega de los resultados. A qué hora se los deben de dar. Una comunicación clara y respeta tú los acuerdos. Y finalmente en esta parte, los lineamientos. ¿Cómo vas a ayudarle a que tenga la adaptación a un espacio? Sabes que yo el día de ayer, yo dije, a ver, voy a hacer un cáliz. Voy a acomodar en mi espacio porque luego a lo mejor estoy trabajando y se ve la colcha, se ve la almohada, se ve algo que no es adecuado. Entonces, te has apurado también en esa parte en que él también se sienta cómodo y que no lo lastimemos desde su espacio personal. Trabajar en equipo y hacer cadena de valor. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que estoy haciendo, ¿a quién se lo doy? O yo de quien lo recibo, para que en esa cadena de valor, cada quien cumpla con su parte en el tiempo que le corresponde. Por eso son tan importantes los lineamientos. Enfocarse y mantenerlos enfocados en el objetivo, a lograr y el manejo emocional. Esto es parte de lo que quiero compartirte para los empresarios, para los jefes, para los supervisores, para quienes están al frente de un negocio. Y ahora quiero dirigirme al colaborador, quiero dirigirme a tu personal, al que tienes trabajando. ¿Cuáles serían aquellas competencias que veo que sean indispensables, que sean convenientes? Y una de ellas es su manejo emocional. Su manejo emocional en tiempos de crisis. El adaptarte, saberte adaptar y ser versátil, pero también ser flexible. Acuérdate que, yo te quiero preguntar, ¿quieres ser un árbol frondoso o una palmera? Porque si tú eres flexible, entonces vas a querer ser una palmera. Es decir, ¿cómo me adapto a las circunstancias? Es importante el manejo de tu tiempo. ¿Cuántos tiempos muertos a veces manejas? Acuérdate que son muertos porque nadie los aprovecha. Ni tampoco logras el objetivo. Es importante aquí en el manejo del tiempo también, ¿cuál es el útil? Es decir, el que haces y tiene calidad. O el tiempo productivo, el que haces es como se espera y el resultado es el que realmente tienes que demostrar. Es importante tu proactividad y que estés orientado a los resultados. Procura tener orden. Procura tener limpieza. Desarrollar tu creatividad y ten plena conciencia de cuáles son tus deberes y cuáles son tus tareas. Si no te ha quedado claro, habla con tu jefe. Habla con recursos humanos y pregúntale, a ver, ¿lo que usted espera de mí es esto? ¿Lo quiere en tal tiempo? O sea, especifica. Aquí hay vuélvete preguntón. Que te quede claro el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el para qué, con quién vas a hacer equipo, etc. Las preguntas que aclaren todas tus dudas. ¿Y qué estrategia te quiero proponer? Bueno, pues sabemos que el teletrabajo, conocido como home office, pues eso está reglamentado y está en la ley y hablamos desde el 2012. Ustedes lo pueden buscar en el artículo 311, el 330, el A, el inciso A, B, C, etc. Veanlo, documentate también para que tú ubiques cuáles son tus obligaciones, cuáles son tus responsabilidades. Y yo te invito a que planifiques tu horario. Yo te invito a establecer metas. Pero también, ¿sabes qué? Compañero de trabajo, a disfrutar lo que haces. Piensa que si lo que estás haciendo es lo único que hoy vas a hacer, que valga la pena para ti y para la persona que le vas a brindar ese servicio. ¿Por qué? ¿Qué es el servicio que tú das? Es el obsequio de tu persona hacia otros, del talento que Dios te dio, del que tú has desarrollado y de que muchas personas te han permitido fortalecerlo. Es necesario también que te resistas a las distracciones, a esas series tan lindas de Netflix o de cualquier canal o cualquier otro tipo de distracción. Te da hambre a veces y ni es la hora de comer, pero bueno, tiene la tentación. Ponte un horario. Evita las interrupciones. Y ¿sabes qué? Negocia también con tu familia. Mira, ellos nos necesitan. Pero también es importante la disciplina. ¿Cuándo es de trabajo? ¿Cuándo es de atención para ellos? ¿Cuándo es para los alimentos? ¿Cuándo es para la convivencia? ¿Cuándo es una pausa y que podemos nosotros atender? Elige el sitio de trabajo más confortable. Tú checa tu geografía en tu área de vivienda, de casa, y cuál será tu mejor sitio. Establece una rutina de trabajo y ponle fin. Yo creo que es importante que te arregles como si te fuera a visitar el que más amas en tu vida. O sea, ¿por qué? Porque eso te va a permitir mantenerte fresco, mantenerte a gusto y que estás trabajando. No estoy solamente en mi casa de descanso. Estoy cumpliendo una responsabilidad. También es necesario que identifiques tus puestos en los indicadores. Por ejemplo, ¿cuántas llamadas vas a hacer? Pregúntalas. ¿Cuántos clientes vas a atender? ¿Cómo vas a atender una queja, una inconformidad? ¿Cómo vas a sacar adelante tu trabajo pendiente, la cobranza, los registros, la cantidad producida? Tú sabes que como colaboradores necesitamos dar resultados. Entonces, pues, tu pregunta, ¿cómo se te va a medir tu desempeño? ¿Cuáles son los indicadores? ¿Qué se espera en un día de trabajo, en una jornada normal? Quiero invitarte, colaborador, querido colaborador, a fluir. A que hables franco y sincero. A que manejes también tu liderazgo. Y a lo mejor en esos tiempos tu personalidad no es como para trabajar en casa. ¿Pero qué crees? Mientras haya una neurona, puedes aprenderlo. Solamente es que tú lo decidas. Que tú lo determines y tomes al toro por los cuernos lo que hoy necesita tu empresa de ti. Y lo que necesitamos todos. Y para ir cerrando nuestra sesión, pues te quiero compartir la importancia del valor de la optimización de los recursos. Optimizar recursos. La palabra optimizar, como tú lo tienes ahí en tu pantalla, es la forma de mejorar alguna acción. O trabajo realizado. Para que ésta tenga mejores resultados, mayor eficiencia o mayor eficacia. Acuérdate que la eficiencia son todos tus recursos. Y con esos recursos vas a ser eficaz. Es decir, ¿qué resultados vas a darme? Entonces, son tus recursos contra los resultados. Y aquí me quiero detener un poco para hablar de la nevera vacía. Me gustó ver el libro de Diana Clark, en donde nos habla a qué se refiere la nevera vacía. A ver, si tú te das una miradita mental a tu refrigerador, ¿de qué está lleno? O, ¿qué le hace falta? No te preocupes, ¿qué le hace falta? Y a eso se refiere la nevera vacía. Se refiere a que la crisis es como una nevera casi vacía. Hacer lo mejor con lo que tengas. Fíjate bien, hacer lo mejor con lo que tengas. Tengo dos horas para trabajar, hago lo mejor. Tengo un minuto para hablar contigo, te doy lo mejor de mí. Te doy mi postura de escucha para poder atenderte. Y entonces, veamos qué recursos positivos tengo y qué contraparte pueda de alguna manera, pues, no aprovecharse. Entonces, fíjate, hoy tú tienes un tiempo porque tienes vida y estás saludable. Y tienes un tiempo para estarme escuchando en este momento y que espero que esté valiendo la pena. Tú revisa cuáles son tus distractores y tus interrupciones, las redes sociales que a veces nos roban mucho tiempo. Porque eso, híjole, creo que perdemos bastante. Entonces, si tú tienes el regalo de la vida, el regalo del tiempo, optimízalo lo mejor posible. Si tienes una computadora y es un recurso, ¿cómo la cuidas? ¿Cómo le das mantenimiento? ¿Qué haces con ella? ¿Qué utilidad le das? Y si no sabes manejarla, no te resistas al cambio. Acuérdate que el cambio es lo único permanente en la vida. Entonces, aprovechalo, estudiando, documentándote. ¿Qué es un webinar? ¿Cómo hago una reunión efectiva por Zoom? ¿Qué es el Zoom? ¿Qué es el Teams? Tantos programas o tantas aplicaciones que podemos aprender. Y acuérdate, no está excluido de las personas que tenemos más de 40, 60, 80, 90 años. No, hoy estaba escuchando un pedacito de Ignacio López Tarso, donde decía que hace 95 años está usando también, pues, parte de una plataforma. Entonces, ¿lo puedes aprender? Sí, sí lo puedes aprender. ¿Lo puedes aprender a optimizar? También. Tus recursos materiales. ¿Qué recursos materiales tienes para poder hacer tu trabajo? Ojo, cuidado con los desperdicios. Cuidado con las mermas. ¿Sabes qué es una merma? Es dinero tirado a la basura. ¿Por qué? Porque no lo sabemos a veces optimizar. Entonces, es tiempo de optimizar todo recurso material, todo tipo de recurso que tú tengas. Porque si no, de verdad, esta merma, este desperdicio, es tiempo, es esfuerzo, pero también es dinero. Hablemos del recurso financiero. El recurso financiero. Dicen que el que algo gana, algo tiene. El que algo tiene y algo guarda, nunca nada le falta. El que algo planea, la persona que planea su dinero, sabe para dónde va y sabe en qué lo gasta. Entonces, aprende a manejar tu dinero. El dinero de la empresa. El dinero de la caja chica. El dinero que se te da a ti como pago de tu salario. A veces es un salario financiero, pero a veces también es un salario emocional. Y yo creo que es importante que también lo podamos valorar. Hablamos también del tiempo, pero en cuanto al manejo de mis emociones. Hay cuatro sentimientos que se te pueden asomar. La tristeza, la alegría, la agresión y el miedo. ¿Cómo los estás manojando? Pero también es importante que cuides la tristeza porque te puede llevar a la indiferencia. Te puede llevar a la apatía. ¿Y qué crees? Yo no sabía que la tristeza es un síntoma también que se puede ver reflejado cuando tenemos flojera. Por favor, sacúdete. Sacúdete. Muévete. No te quedes ahí. Muévete. Mira en otra dirección. Para un lado, para el otro. Y vas a encontrar otras opciones. No te me quedes ahí anclado. Claro, los sentimientos son para ti. Acuérdate que tus resultados dependen de cómo pienses. Cómo piensas. Cómo manejas tus sentimientos. Cómo manejas tus acciones. Y entonces de eso va a depender tus resultados. Veamos también el recurso intelectual. Todo aquello que ya sabes. Pero que a veces, ojo, ojo, muy importante. Puede ser que me haga la que no lo sé, pues para comprometerme lo menos posible. No, no se vale eso. Es importante también que si no lo sabes y verdaderamente no lo tienes el dominio, por favor, hay que capacitarnos. La capacitación es fundamental porque nos ayuda a elevar la calidad de vida de las personas. Nos hacen pensar diferentes. Nos abren la creatividad. Desarrollamos otras habilidades del pensamiento. Pero, ¿qué pasa también con tus recursos gerenciales? Tienes diferentes recursos gerenciales. Señor empresario, señor colaborador, joven colaborador. Utiliza una adecuada supervisión. Utiliza tu manejo de toma de decisiones. Tu facilidad para negociar. Utilízalo. Es un tiempo a tu favor. Si no tienes todavía esos aprendidos, esos recursos gerenciales, pues hoy es el día. Ponle fecha. El recurso colaborador. ¿Con cuántos colaboradores tengo? ¿Soy una micro de 1 a 10 colaboradores? ¿Soy una pequeña de 11 a 20 o qué sé yo? No importa. Tienes a tus colaboradores. Pero entonces es importante que ellos les infundan la filosofía, tu misión, tu visión, tus valores, para que ellos tengan ese sentido de pertenencia. La falta de sentido de pertenencia hace que tengamos también una falta de compromiso. Y bueno, el rey de nuestros negocios también. El cliente. Tu recurso cliente. Si no tenemos cliente, ¿para dónde vamos? Yo te invito que en este momento, que a lo mejor tienes bajadas tus cortinas, mantén el contacto electrónico, telefónico, como tú lo quieras hacer, pero atiéndelo. Dale una llamadita. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está? ¿En qué le puedo servir? Y bueno, aquí es necesario reafirmar un poco, ahora te lo comparto, ¿qué podemos hacer? ¿Qué nos espera, pues, para el día de mañana? Ya me estoy posicionando para el futuro. Aunque hoy se habla de un futuro corto. Entonces, las acciones después de la crisis, pues, seguramente ustedes conocen al personaje que tienen al frente. Y bueno, yo espero que alguna vez ya podamos decirnos, estamos fuera de peligro, todos adelante, pero yo te invito a que con tiempo te vayas preparando. Si tú te vas a preparar cuando ya vas a empezar apenas a trabajar, pues no. Creo que tenemos que irnos preparando desde ahorita. Entonces, ve haciendo los reajustes de tu planificación estratégica corto plazo. Ve haciendo reajustes a tu nuevo modelo de negocio. Ve haciendo y revisando las descripciones de puestos que tienes, los perfiles de puestos. ¿Cómo vas a hacer una evaluación de desempeño? ¿Qué proceso de reconocimientos vas a dar? ¿Cómo vas a aplaudir a tus colaboradores por este esfuerzo que han hecho también contigo? ¿Qué tipo de salarios vas a dar? El salario ya está seguro. Y Dios quiera que cada uno de los empresarios que me escuchan, o jefes, o personas que tienen a su cargo, como un colaborador, pues tenga de dónde pagarles. Y si no, pues vamos viendo cómo lo podemos hacer. Con un salario emocional, de momento, y a lo mejor poderlo trabajar en partes. Es necesario también la comunicación efectiva. ¿Efectiva por qué? Porque siempre voy a dar respuesta al qué, al cómo, al cuándo. Yo creo que de esto que estamos viviendo, es momento de aprendizaje abrupto. O sea, no estábamos preparados. Me sacaron de mi zona de confort. Pero aquí estoy, aquí estoy. Entonces, ¿cómo hacer reuniones efectivas también para mantener esa chispa, ese estar? Dicen por ahí, santo que no es visto, no es adorado. Entonces, pues vean a sus colaboradores, vean a sus clientes, búsquenlos de alguna manera, ¿verdad? Hablar de vean, pues véanlo, por ejemplo, por estos medios. En su caso, también verifica tus condiciones de trabajo. ¿Cómo se encuentra la empresa? ¿Si está limpia? ¿Si está sucia? ¿Si tengo que desinfectarla? ¿Tengo que quitarle el polvo? ¿Qué tengo que hacer? Y también, a lo mejor, si hay colaboradores que ya les encantó el estar en su casa, bueno, pues entonces, es importante que revisemos nuestros contratos laborales. Si algunos van a trabajar desde su casa, o va a haber nuevas negociaciones, pues es hablarlo. Es llegar a acuerdos donde a ti te vaya bien y a ellos también. Y es una forma de cómo mantener al colaborador trabajando en forma productiva. Y te invito, pues, finalmente, a que identifiques, analices y evalúes los riesgos que tienes ahorita y, en lo futuro, pues, prepararte también para estos nuevos tiempos. Con esto, quisiera decirte, pues, tres cosas al final. Vigila tu flexibilidad. Vigila tu proactividad. Y vigila tu creatividad para poderte reinventar. Y antes de irnos, a mí me gustaría que en ese hoja y papel donde hiciste tu ejercicio de auto-evaluación en los cinco áreas de la empresa, me gustaría que escribieras, por lo menos, un compromiso. Y si lo puedes decir en la plataforma, o si puedes dar una sugerencia, adelante. Yo creo que estamos aquí para aprender. Estamos todos aprendiendo. Entonces, vamos a abrirnos a eso. Escríbelo y compártelo también con tus colaboradores. O tu colaborador que me escuchaste, compártelo con alguien más. Acuérdate que es importante que el conocimiento es para que se dé, no para que se guarde. Y espero que esto que has escuchado, pues, sea para que se aplique algo de lo que aquí vimos. Muchas gracias. Fue un placer haber presentado esto con ustedes. Muchas gracias, licenciada. Nos vamos a permitir, entonces, entrar en la dinámica de preguntas y respuestas. Por aquí tenemos la primera. Casanda Fregoso nos pregunta, ¿cómo podemos agregar valor al salario emocional de nuestros colaboradores en puestos operativos y también pregunta cómo incentivar el teletrabajo a nuestros colaboradores más renuentes al cambio? Es decir, a los colaboradores que ahorita están más alejados del compromiso. Bien, pues, el primero en cuanto a los salarios emocionales, en los diferentes niveles, considero que uno de los puntos es, por ejemplo, si en este momento de tensión podemos apoyarlos con simplemente un corte de pelo. Es un salario emocional, si tú le ayudas un poco con despensa. Es un salario emocional, si tú le ayudas a que tenga, por ejemplo, en esos días de contingencia, un día no lo trabajes. O sea, dedícalo a tu familia. Es un salario emocional también. Es decir, ¿qué puede la empresa y que no sea tan gravoso, pero que sea también que incentive, que motive al colaborador? Y el otro punto era en cuanto a la parte... ¿Cómo incentivar al teletrabajo a los colaboradores? Al teletrabajo. Sí, fíjate que con ellos, la verdad estuve leyendo toda esta parte del teletrabajo y yo le veo muchas ventajas. En primero está con su familia. Nada más que sí es necesario que trabaje con su familia también, en el sentido de que es un espacio para trabajar. No es solamente... tiene su espacio para la convivencia. Entonces, a mí me gustaría que tuvieras una sesión de trabajo personal para mostrarle cuáles son las ventajas, pero también cuáles son las desventajas. Háblale con la verdad y que además va a aprender a ser independiente y va a aprender a ser interdependiente. Espero que te sirva esto, Cassandra. Muchas gracias, licenciada. También nos pregunta David Flores, ¿cómo sacar del letargo a los trabajadores que están en home office? Ajá. Sí, estuve leyendo mucho acerca de este punto como parte de las desventajas que caen en ese letargo porque hablaba hace rato acerca de la disciplina. Es decir, no preparamos una rutina. Yo te invito a que también hagas pausas activas. ¿Qué es una pausa activa? Es un momento de que puedes hacer ejercicios físicos o bien ejercicios de gimnasia cerebral. O enséñalos a que hagan una programación del día, que hagan una planeación de tal hora a tal hora. Y que además, a tales horas, háblales. Mantén un contacto con ellos. Después de ese determinado tiempo, vuélvelos a buscar para ver cómo van. Esas personas sí requieren supervisión centralizada. Porque a lo mejor es por una mala motivación, una falta de motivación. Porque su ambiente familiar o su ambiente donde vive no es lo más adecuado. O simplemente le llega el tedio. Entonces, aquí es necesario que busques ese acercamiento, esa cercanía con ellos. Adelante. Gracias, licenciada. También nos pregunta Jesús Guzmán. Nos dice, en mi caso, tengo una empresa familiar. Una de mis colaboradores se rehúsa a cambiarlos las maneras de trabajo para poder adaptarnos a este cambio que estamos viviendo. ¿Qué puedo hacer o qué consejos me da, licenciada, para poder avanzar en este aspecto? Sí, bien. Pues, hace un momento hablaba de la importancia de la cercanía con ellos. Y aquí es necesario, hace ratito comentaba acerca de brincar el bache. O sea, tenemos que brincar esta parte. Este surco grande. Entonces, claro que tenemos nosotros ya una acomodación inercial. Y es importante aquí cuidar, insistir en la persona de las ventajas, de las bondades. De todos los puntos favorables que puede tener la persona para estar trabajando desde su hogar. Por eso decía que vigilemos la personalidad de cada uno de ellos. Y hagamos trabajos que pudieran ser enriquecedores también para ellos. Haz una entrevista con la persona para que descubras dónde está su talento, dónde están sus sueños, dónde están sus ilusiones. ¿Qué es lo que más le gustaría hacer para que pueda motivarse? Porque hay dos tipos de motivación, pero la más importante es la que viene de ella misma. Entonces, ¿qué le podrá mover a ella? Hay que investigarlo. Gracias, licenciada. Nos preguntan si puede recomendar alguna herramienta para equipos de trabajo de alrededor de seis personas. Sí, mira, aquí tengo esta bibliografía que por ahí tienen. Me permití que si trabajamos en equipo, pues bien vale la pena que trabajemos, pero con un objetivo. Entonces, estoy proponiendo las cuatro disciplinas de la ejecución. Ahí tienen, me permití ponerles las fotografías para que los ubiquen más fácilmente. Les estoy recomendando también el libro de Resiliencia de Diana Clark, donde habla de reemprender el vuelo en las organizaciones y pues reemprender también el vuelo de las personas dentro de las organizaciones. Estoy recomendando también La nevera vacía, que es gestión de personas en tiempos de incertidumbre. Espero que en estos libros, pues, encuentren herramientas de cómo hacerlo. Y para las personas que caemos a veces en el tedio, este libro de David Allen, que ayer mi compañera Adriana me recomendaba, me hablaba de Organízate con Eficacia. Y me encantó, fíjate lo que dice, productividad personal sin estrés. Entonces, pues, son formas diferentes de cómo manejar los tiempos. Gracias, licenciada. Por aquí nos solicita, Norma, si puede repetir, ¿cuáles son los cuatro sentimientos que nos llevan a la indiferencia, apatía y flojera en el teletrabajo? Dentro de la tristeza, podemos encontrar la angustia, la desesperación, podemos encontrar la flojera, podemos encontrar la indiferencia, la apatía. Pero dentro de lo que es el coraje, la rabia, es dentro de uno que se llama la agresión. La agresión con sus diferentes colores. Tú puedes ir viendo, experimentando qué es lo que sucede con tus colaboradores. Cómo se sienten ellos. Cuando hay agresión, pueden sentir, por ejemplo, enojo, incomodidad, molestia, rabia, coraje, ira, impotencia. O sea, son las diferentes manifestaciones de esta parte de la agresión, de este sentimiento de la agresión. Y encontramos el miedo. También nuestros colaboradores tienen miedo. También ellos, o usted, empresario, es natural que sintamos el miedo ante la incertidumbre. Pero, ojo, que el miedo sea solo tu estado de alerta. El miedo puede empezar con una inseguridad. Quizás ustedes sientan en este momento inseguridad, o temor, o terror, o algunos están en pánico. Y ojo aquí en esta parte, porque estamos a un paso de caer en otro estadio que es el shock. Entonces, vamos vigilándolo. Mejor trabajemos, a lo mejor empezando a decir, híjole, cómo le finco a mi cuerpo que me está pasando esto. Sonríe. Trabaja con tus músculos de tu cuerpo esbozando una sonrisa. Sonríe. Pela los dientes. Saca tus dientes a oriar. Es decir, abre tu boca. Abre tu sonrisa para que otra persona también pueda abrirse a esa sonrisa. Y ese es el sentimiento de la alegría. La alegría, donde entra el entusiasmo. Entusiasmo en, teos, Dios dentro. Dios está dentro de ti. Entonces, eso significa la palabra entusiasmo. También trabaja el optimismo. El optimismo empresarial. Y acuérdate que con el optimismo, tú puedes elegir o ser reactivo o ser proactivo. Tú lo eliges. Cuando tienes alegría, tus resultados son diferentes. Entonces, tristeza, alegría, agresión y miedo. Gracias, licenciada. Rocío Altamirano le manda saludos y nos comparte que ella le ha funcionado realizar activaciones vía streaming enfocadas a la adaptación al cambio con los colaboradores. Y bueno, esas activaciones son funcionales de verdad. Hacer un alto en el camino. Dicen que cada 50 minutos hay que hacer algo diferente. Entonces, hay que movernos. Y cada 50 minutos, haz un ejercicio. Por ejemplo, como este. Uno, dos, uno, dos. Sóbate el codo, pero cruzado. Del otro lado. Hombro izquierdo. Hombro derecho. ¿Verdad? Así. Pero también puedes hacer ejercicios con tus manos de una forma o de otra. Como te salgan. Lo que queremos es que actives tu cerebro. Que actives a tu cuerpo. Si tienes que hacer ejercicios físicos, pues haz ejercicios físicos. Haz tus propias rutinas. Y de verdad, pruébenlo. Háganlo cada 50 minutos y verán el cambio. Si dentro de sus siguientes 50 minutos quieren tomar agua, esta es una pausa. Es un regalo para tu persona. Pues, ¿por qué no? Aprovechalo. Muchas gracias, licenciada. Nos comenta nuevamente, Casanda Fregoso. ¿Cómo preparar a nuestro personal emocionalmente para cuando podamos regresar al trabajo presencial? A mí me gustaría que tomáramos un programa sobre inteligencia emocional. Me gustaría que tomaran programas sobre optimismo inteligente. Me gustaría que tomaran programas de la autoestima para la efectividad humana. Son temas que son importantes. Y saben qué, lean sobre lo que es la inteligencia espiritual de Francisco Torralba. Lean lo que es la inteligencia social de Tony Buzán, que tiene que ver en cómo me relaciono también con los demás. Y bueno, de Daniel Goleman, que tiene que ver con la inteligencia emocional. Pero sí, creo que con esos tres temas, Casandra, pudieras trabajar. Inteligencia emocional, autoestima para la efectividad humana, optimismo inteligente. Para que las personas aprendamos más que ser reactivas, poder ser proactivas. Y aquí te comparto una metodología que es muy sencilla. Se llama SAR. P de pensamientos. S de sentimientos. A de acciones. Y R de resultados. ¿A qué voy con esto? Que tú puedes estar viviendo esta situación, pero tu cerebro puede escoger por el lado reactivo o por el lado proactivo. Si hablamos nosotros de una situación y me voy al pensamiento reactivo, por la parte reactiva, ¿qué va a pasar? Que me voy a quejar, voy a hablar mal, voy a vociferar. Cuando me voy por el otro camino, puedes ayudar a que la persona pueda identificar. ¿Y qué puedo aprovechar de esta situación? Con este limón puedo hacer una limonada. Con esto que me pasa, pues lo aprendo y veo nuevas formas. Voy a innovarme. Voy a cambiar mi piel. Voy a cambiar mi forma de ser o de pensar. Voy a modificar mi comportamiento. Fíjate, son dos, la misma situación, pero en dos vertientes. ¿Qué sentimientos evoca a alguien que se va por el lado reactivo? ¿O qué sentimientos evoca a alguien que se va por el lado proactivo? Y de igual manera, las acciones. Y aquí viene una frase que me gusta, que dice, Crea un buen pensamiento para que tengas buenos sentimientos. Desarrollen buenos sentimientos para que tengan buenas acciones. Desarrollen buenas acciones para que tengan mejores resultados. Y todo a partir de cómo pienses. Gracias, licenciada. Y por último, nos insisten un poquito en sobre herramientas que se puedan implementar para teletrabajo, para equipos de seis personas, por aquí nos dicen. Y también nos piden qué herramientas podemos utilizar para marcar lineamientos en el teletrabajo. Ok. Miren, aquí primero creo que podemos desarrollar un tema que tiene que ver con el trabajo de equipo virtual. Me parece que ese sería un buen trabajo y enfocarlo hacia lo que es un trabajo colaborativo. Si hablamos de seis personas, cada quien identificando cuáles son los roles de cada persona y que asuman su compromiso, su calidad de trabajo, pero también que pongan en juego su conocimiento. Y bueno, en cuanto a los lineamientos, yo sí quisiera invitarte a que pudieras sentarte a escribir cuáles serían las líneas de trabajo. A ver, se me ocurre una parte de los lineamientos que mencioné hace un momento, que fue acerca de... Aquí lo... déjame buscártelo. El de planificar el horario. Es decir, ¿a qué horas se van a dar la bienvenida? Quiero imaginarme un día normal de trabajo y que todos empezamos a las nueve. ¿Qué te parece si a las nueve de la mañana todos nos conectamos y nos saludamos y nos damos la bienvenida? Damos los pormenores del día, de lo que se espera de ese día, asignar, reasignar las actividades que tiene cada uno. Entonces, esa es parte de darle la bienvenida a tus colaboradores al inicio. A ese equipo de trabajo de seis, abre una sesión de trabajo al inicio de la sesión. ¿Qué te parece también si a cada uno le indicas claramente su qué, su cómo y su cuándo? Es decir, su meta de trabajo, su día de trabajo. El otro punto que como alineamiento sería el uso del teléfono si es de la empresa. Me parece que es importante que lo tengan también controlado porque es para uso solo de la empresa. Entonces, el lineamiento en cuanto al uso del teléfono. ¿De qué horas a qué horas debe de estar disponible? No se te vaya a ocurrir hablarle a las 10 de la noche y ya no es su hora de trabajo, ¿verdad? Pero si también le hablas y tú le preguntas con quién hablaste y te dice con nadie y tú le hablaste y estaba ocupado. Entonces, marca un lineamiento en el uso, por ejemplo, del teléfono. En cuanto a la parte de establecer una rutina de trabajo. Bueno, la rutina sería en la mañana cuando lo recibes, pero también durante el día a la hora de comer, ¿por qué no? Todos se reportan y hablan de un momento de su experiencia matutina y se van a comer y regresan. Y en la tarde, cuando ya se retiran o de acuerdo al cierre de su jornada, hacer la rutina de despedirlos. Eso es muy agradable. A mí me ha parecido muy padre cuando escucho a algunos colaboradores que dicen, jefe, algo más, ya me voy, ¿no? Entonces, es una buena rutina también. Entonces, el lineamiento tiene que ser, ojo, muy específico también. Porque si tú le pides un trabajo, pero no le das claro los indicadores, pues les decía hace ratito, lo que haga es bueno. Entonces, marca los indicadores. ¿Qué deber tiene la persona? ¿Con qué indicador lo vas a medir? Vas a medirlo por número de llamadas, vas a medirlos por ventas logradas, vas a medirlo porque resolvió una situación, porque negoció algo que era muy importante para la empresa. Eso me gustaría que te pudiera ser útil, pues, para poder establecer ciertos lineamientos. Y me gustaría que no los hicieras solo. Esta es una recomendación. Reúne a todos. Tú, mantén claro los que quieras proponer, pero también pregúntales a ellos. Pon las reglas tuyas, pero que también ellos pongan sus propias reglas. Muchas gracias, licenciada. Creo que de momento quedaron despejadas todas las dudas. Si nos ayuda a despedir y a cerrar el grupo, se lo agradecemos mucho. Muy bien. Bueno, pues, la verdad fue un placer estar esta mañana con ustedes. Me da mucha alegría el que Dios y la vida me permita compartir un conocimiento. Y bueno, también quiero decirles que nuestra vida no se va a medir por los años que uno tenga, ni por toda la experiencia que uno tenga, sino por la satisfacción de hacer algo que valga la pena hoy, pero que valga la pena también mañana. Un honor que Cámara de Comercio me haya tomado en cuenta para poder estar con ustedes y que alguna idea haya quedado en el corazón de ustedes. Pero ojo, si este que han visto hoy no lo aterrizamos en una acción concreta, se va a quedar en el vacío. Entonces, yo te invito a que tomes la idea principal que te quedó para que por favor le des sentido aplicándolo. Y al aplicarlo, también vas a aprender. Entonces, gracias por esta oportunidad. Hasta pronto. Gracias.